hola a todos bienvenidos a camina come vive yo soy chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan sumamente suave y esponjoso como para que prepares tus sándwiches el día de hoy te enseño a preparar un pan de una forma un poco diferente lo vamos a pintar en su interior con mantequilla y una vez que esté horneado y lo cortemos va a parecer que fuese como un croissant pero no va a ser con la preparación tan larga como si fuese un croissant entonces nos vamos a poner ya mismo el delantal porque vamos a preparar este riquísimo pan super suave comenzamos a hacer el pan colocando en un bol 700 gramos de harina de trigo de fuerza vamos a agregar 20 gramos de azúcar 7 gramos de sal mezclamos un poquito los ingredientes secos y agregamos 50 mililitros de aceite luego 35 gramos de levadura fresca o 12 gramos si usas la seca y voy a colocar 400 mililitros de leche que previamente herví y la dejé a temperatura tibia no más de 45 grados centígrados y le agrego junto con el resto de los ingredientes vamos a comenzar a mezclar hasta formar una pasta a esta mezcla le vamos a colocar 30 gramos de mantequilla y comenzamos a amasar sobre la mesa hasta que la masa nos quede muy suave muy tersa y ya no se pegue de la mesa ni de las manos aproximadamente debemos amasar por 10 minutos luego con la masa formó una bola que voy a hacer rodar sobre la mesa para que quede en la superficie lo más lisa posible en un bol agrego un chorrito de aceite lo esparzo por la base por las paredes y el resto de aceite que tengo en las manos lo paso por encima de la masa esta masa la voy a cubrir con un plástico y la voy a dejar fermentar de una hora a hora y media hasta que crezca el doble de su tamaño el tiempo de fermentación dependerá de la temperatura ambiente en el lugar donde vivas una vez que ya ha fermentado la vamos a volcar sobre la mesa le vamos a quitar todo el gas que tiene en su interior ese gas se produce durante la fermentación lo vamos a eliminar y voy a estirar la masa en forma de rollo y este trozo de masa lo voy a dividir en cuatro partes iguales si lo deseas lo puedes pesar perfectamente con cada trozo de masa voy a hacer una bolita y las voy a tapar con plástico y con un paño de cocina y comienzo a trabajar con una de las piezas la voy a estirar de forma rectangular no debe quedar extremadamente fina debe quedar como de un centímetro o centímetro y medio de espesor y la voy a pintar con mantequilla derretida la pinto muy bien con la mantequilla derretida por toda la superficie doblo un tercio de la masa y el otro tercio lo doblo para que cubra el doblez anterior y esta tira de masa la voy a enrollar sobre sí misma y voy a presionar muy bien para sellar las orillas algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante esta preparación están disponibles en la tienda amazon te dejo el enlace en la cajita de descripción voy a repetir el proceso con cada uno de los trozos de masa siempre teniendo la precaución de tapar la masa con el pañito de cocina ya hice todo el proceso con las cuatro piezas de masa y ahora voy a volver a tomar la que trabajamos de primero y la voy al volver a estirar de la misma manera en esta oportunidad tengo que ser más cuidadosa para intentar que no se salga la mantequilla ni se rompa la masa con cuidado la vamos estirando y ahora lo que tenemos que verificar es que el lado más largo sea del tamaño de la bandeja no nos podemos sobrepasar en la medida de la bandeja porque si no no nos caben los panes repetimos el proceso de pintarla con mantequilla nuevamente mantequilla derretida por toda la superficie enrollo la masa sin apretar y sello los bordes pellizcándolos también sello ambas puntas y coloco esta barra de pan en una bandeja para hornear voy a usar una bandeja plana y también voy a usar unos moldes que tengo específicamente para hacer barras de pan son de silicona y están micro perforados vamos a ver en las dos opciones cómo queda el pan luego voy a pintar cada uno de los panes con huevo batido y los voy a decorar con semillas de sésamo te voy a hacer uno decorado y otro lo voy a cortar con una cuchilla le voy a hacer unos cortes por la superficie unos cortes superficiales sin ahondar mucho y así te enseño diferentes formas de cómo decorar el pan voy a hacer lo mismo con los que están en la bandeja micro perforada y este pan lo vamos a dejar fermentar de 45 minutos a una hora para luego llevarlo a un horno precalentado a 180 grados centígrados 350 grados fahrenheit de 20 a 25 minutos hasta que el pan esté bien dorado y listo han salido del horno estos riquísimos panes muy doraditos fíjate lo suave y lo esponjoso que es este pan y como te comenté en la introducción puedes ver que parece un croissant por la textura interna de su masa espero que los disfrutes cualquier duda sugerencia o comentario que te haya surgido al preparar esta masa de pan me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios y se encuentra en la parte de aquí abajo te dejo toda la receta en la cajita de descripción del vídeo me puedes seguir por estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal si te suscribes puedes saber que voy a cocinar si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular para que te puedas suscribir al canal el botón de suscripción aparece aquí en el centro de la pantalla suscríbete al canal ya mismo muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo chao